Y lo que no pudiste ver durante el día, lo que te faltó entender, las voces que te faltaron escuchar, todo eso lo vas a tener aquí en Gol de Medianoche. Esto es Gol de Medianoche, Palacio. Adelante, maestro, ¿cómo le va? ¿Puede pasar? Estoy viviendo un momento excepcional. Chirracondo y Palacio, están conduciendo un programa, nosotros dos tranquilos. Claro. El dominó se va a hacer de arco a arco, no con la voz. Cerra vos, cerra vos, cerra vos. Cierro yo. Bueno, será hasta mañana, fue un gusto compartir con todos ustedes, un programa más. Chao. Recordemos cuatro parejas que fueron conocidas. Rafael Agarra. ¿Cómo le gusta? ¿Rafael Agarra? Una. Verónica Castro. Dos. Lucia Méndez. Tres. Y Ornella Muti. ¿Pues esto es real? ¿Vos le probaste a él? ¿Eh? ¿Lo pongo? No, si no, si no fue cierto. ¡Basta de mentirle a la gente, viejo! Él está actuando ahora. ¿Pero cómo voy a estar actuando ahora? ¿Pero cómo está bien? ¡Basta loco, está loco, está loco! Te mostraste hoy claramente que sos el mejor jugador del fútbol argentino. Te agradezco por el halago y me pone bien. ¿Vos en serio crees que a veces jugás mal? A veces salgo a la cancha pensando que tendría que haber dado más para mi equipo, para mi selección y para mí era eso, es jugar más. ¿Qué final te dolió más? ¿La de Moscú o la de Mar del Plata? Y la de Mar del Plata, porque creo que en Argentina, o como habíamos ganado, o como habíamos jugado todas las series de local, era la oportunidad. Estaba hoy en la playa y Palermo dice, vamos a alquilar un barco, y le digo, bueno, dale. Le digo, vamos a hablar con Rodrigo, y Rodrigo le dijo que sí, que no había problema. Y después me decía a mí, Palermo está loco. El barco estuvo bueno. Lástima que con Rodrigo, desde que nos subimos hasta que nos bajamos, no pudimos disfrutar de nada. ¿Por qué? Estuvimos vomitando las seis horas. Cuando nos tiramos, con el chaleco, y nadaba, y vomitaba. Le salía el vomito. Yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, porque soy un perro que no tiene dueño, porque soy un árbol que nunca daño frutos, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos. Por eso canto tan triste, por eso. ¡Bravo, brazo! ¡Bravo, brazo! Ya lo sabré, como muestran los lentes, ya lo sabré. No hay caso, viejo, no hay caso. Machos, machos eran los de antes. ¿Sí? Hola. Aquí tenemos. Ahí está. Sí, decir la verdad, mancártela. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Rico. ¡Oh! ¿Orti o goza? Orti para el día y goza para la noche. Pero para, ¿vos no le preguntaste por qué se fue en la Selección? Si, le pregunté y tengo un quilombo barra, nunca supimos. Cuando me fui, no sé por qué me fui. Queremos poner en la calle Diego Armando Maradona, una calle de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos, la ponemos, dale. La van a meter en cana, Carlos, yo no estuve nunca preso. Vamos a ver cómo es. Te dice, tienen gente de Buena Leche. Si ustedes no fueran Buena Leche, yo no estaría acá.